de la gran manzana y llegó el esperado momento de las redes sociales con nuestro Borja Voces. Cuéntanos, Borja, qué nos traes hoy en tu secreto a Voces. Hola, Pamela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amables televidentes. Bien, vamos con una denuncia que nos ha llegado a través de las redes sociales de una televidente llamada Christy Albeno. Gracias, Christy, por ponerme la advertencia. Les quiero mostrar los problemas sentimentales de una pareja en Tijuana, México, que se han divulgado a través de las redes sociales y, créanme, ambos quedan muy mal parados. Verán cómo son capaces de utilizar a sus hijos como un arma de ataque en su ya extinguida relación. Miren lo que hicieron. El padre conduce su vehículo con sus tres hijos dentro mientras les interroga sobre un incidente que habrían tenido con la madre. ¿Entonces qué les dijo? ¿Que no los querían? ¿Qué les dijo? Me dijo que me caes mal, me caes gordo. De pronto llegan al lugar de trabajo de la madre y allí se produce un enfrentamiento entre ambos. No les importó en ningún momento que los tres estuvieran delante escuchando la conversación. Después de la pelea, el padre le pregunta a la madre por el incidente que sus hijos le habían adelantado en el auto. ¿Por qué les dices que no los quieres? Porque no es cierto, no los quiero. Son tus hijos nada más. Y aún sabiendo que la estaban grabando, ella se reitera en sus terribles palabras. ¿Segura que ya no los quieres? No los quiero. ¿En serio? Mira, bájate ahí, niña. No te avergüences que te oigan todos tus amigos, taquitas, personas, amistades. No, la verdad es que no. Finalmente los inocentes demuestran que son plenamente conscientes de lo sucedido cuando dicen... Días más tarde, la mujer se acerca a la casa de su expareja en presencia de su hermana que graba toda la escena para llevarse a sus hijos. Pero ahora es el padre quien no se los quiere entregar. De nuevo, otra pelea en la que, desgraciadamente, el blanco son los niños... ...que quién sabe cuántas más tendrán que soportar por la inconsciencia de sus desalmados padres. Bien, les cuento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de México ya ha pedido explicaciones a esta familia... ...y veremos cómo finalmente acaba esta historia. Lo realmente triste y los comentarios de la gente, aquí los recojo yo, es que los hijos siempre tengan que estar sometidos a este tipo de presiones. Una pena. Les mantendremos informados.